El director de Zeta Software y hoy vamos a hablar en una charla breve de media hora a cuatro personas así que vamos a ir bastante rápido porque queremos contarles lo que hemos hecho con Zeta Cuentas como un botón de muestra de las distintas tecnologías que puede usar GeneXus para un mismo producto antes que nada quería hacerle un pequeño reconto de lo que es Zeta Software Zeta Software es una pequeña empresa uruguaya que se dedica al software de contabilidad y administración estándar para pequeñas empresas para pymes, para contadores y para personas primero empezamos para pymes luego evolucionamos a los contadores y hace tres años, cuatro nos dedicamos también a hacer el software para la administración personal básicamente abarcamos los distintos segmentos pero siempre en el rubro administración hoy tenemos unas 2.300 empresas activas que usan nuestras licencias de software licencias instaladas tenemos unos 4.200 usuarios de Zeta Cuentas que es el software de finanzas personales esto es el viejo Zeta Cuentas por ejemplo en los últimos tres días se han registrado 420 personas en el nuevo Zeta Cuentas y estos 4.200 tienen ya tres años y unos 2.000 usuarios de Zeta Libra que es nuestro software de gestión para pyme que está en la nube esto lo hemos hecho en un proceso de 12 años los últimos 6 estamos trabajando en la nube ya hace bastante tiempo estamos con productos en la nube y lo hemos hecho con este pequeño grupo de gente cuyas caras confunden dicen cómo puede ser que con esas caras pueden ser tan productivos y eficaces pero realmente lo son y quería dimensionar que esa es nuestra pequeña empresa que atiende a esa gran cantidad de clientes hay un secreto en eso que no da para decirlo en este momento de por qué tan poca gente puede soportar a tanto cliente bien pero pasemos a lo de hoy que son las finanzas personales le llamé insistiendo con las finanzas personales porque tiene su pequeña historia las finanzas yo cuando programaba en los 90 en DOS con Clipper para después que trabajaba que salía de mi trabajo y para descansar me ponía a programar algo que me parece que todos los programadores hacemos y empecé a hacer un programita de finanzas personales que le llamé el FP que lo vendí en Rosario a un cliente a 99 dólares punto ahí se acabó el FP pero siempre creí que las finanzas personales era algo que la gente podía hacer bastante útil luego vino el año 2000 hicimos un programa en Windows que vendimos algunas licencias más 50 y vimos que cobrarlo no era el camino Uruguay no era un lugar para vender software de finanzas personales y ahí le buscamos otro caminito que es ofrecerlo web y online en realidad la tecnología en ese momento dijimos bueno esta plataforma web es ideal y lo hicimos gratis además y pensando en eso hice un pequeño reconto de cómo habíamos avanzado cómo Z Software avanzó con GeneXus en estos años esto fue cuando nos encontramos diciéndole a la gente que tenía en DOS por qué debería usar aplicaciones GeneXus con Windows esto fue en el 2000 después cuando empezamos en el 2005 a hacer nuestra primera aplicación web cuando Artex empezó con su aplicación web empezamos a convencer a la gente que debería sacar sus aplicaciones Windows y usar web fue solo un paso para decir bueno ya que te lo tenemos web por qué no en la nube empezamos a predicar con que no pagues licencia sino que suscribite a un online porque en definitiva estábamos bastante convencidos que para el segmento que estábamos atacando nosotros el software en la nube el software online el software por suscripción era el formato perfecto y el tiempo ha demostrado que así lo es y en el final de esa charla nuestro Nicolás Jogal de la comunidad un día me dijo mirá anda mirando la parte de los smartphones que es lo que viene eso fue en el 2008 vieron que ahí dice GFON ¿se acuerdan? que no sabíamos cómo se iban a llamar los teléfonos y si había salido el iPhone y no sabíamos cómo se iba a hacer el de Google y eso y ahí quedó y nosotros como finanzas personales dijimos bueno cuando lo cobramos nadie lo usó cuando lo regalamos web lo usaron pasaron de usarlo 50 a 4.200 personas pero la crítica principal venía por el talón de Aquiles de las finanzas personales que es quiero pasar el gasto en el momento que lo hago la versión que teníamos hasta el momento era una versión que contemplaba la necesidad vos llegabas a tu casa o en el trabajo podías registrar esa tus gastos pero tenías que guardarte los papelitos en el bolsillo dijimos bien la necesidad la podemos cubrir lo estamos dando gratis para que no no sea el tema económico una entrada para usar el producto pero había dos cosas que no estábamos cubriendo que era el tiempo y móvil la movilidad que yo pueda ingresar el gasto o el movimiento en el momento que acontecía lo cual me daba mucho tiempo para no llegar a casa luego o en mi trabajo y registrar la información nosotros en definitiva siempre teníamos el producto pero nos estaba faltando la tecnología a veces pasa que Artex les dice bueno tenemos esta tecnología y ustedes se ponen a pensar bueno y que hago con ella ah que bueno mira ahora podemos hacer que hacemos nosotros con esta tecnología nosotros al revés sabíamos que necesitamos pero aún faltaba la tecnología y bien hasta ahora ¿qué teníamos? teníamos que cubríamos la necesidad con un software web gratuito con una aceptación importante lo dábamos gratis esto de gratis básicamente es porque tiene una estrategia dentro de nuestra empresa sabemos que nadie va a pagar por un software de finanzas pero nos parece una forma amigable de hacer marca y de hacernos conocer y con eso hasta ahora no cubríamos ni el tiempo ni la movilidad pero con estas dos podíamos hacer pantallas bastante bonitas bastante amigables esta es la última versión de Zatacuentas usamos el pattern de WorldWay Plus para eso del cual somos bastante fans y faltaba la siguiente la siguiente etapa que es cómo lo llevamos al móvil cómo hacemos para que la gente registre el gasto en el momento que acontecía y ahí bien para cubrir esos dos puntos tiempo y movilidad la verdad que en el 2008 hasta ahora hemos visto la evolución de GeneXus en mobile y creo que recién ahora pienso yo recién ahora podemos sentarnos a hacer algo que sin rompernos la cabeza como lo hizo el amigo Rostri que anda por ahí el año pasado con GX Bus yo creo que ahora es bastante más amigable hacer aplicaciones que a su vez hagan un poquito más cómo interactuar con la nube con archivos con tablas de una forma buena y nos encontramos con dos formas yo siempre había pensado en la forma nativa hasta que descubrí que había otra forma que parecía obvia que era la web mobile lo descubrí gracias a la gente de develop de WordV Plus que tiene un pattern con el cual hicimos la versión web mobile de Zcuentas para lo cual quiero invitar a Eugenia para que nos cuente un poquito sobre esta versión de Zcuentas es decir aparte de la web tenemos ahora la web mobile y quiero que ella nos cuente sus ventajas bueno buenos días bueno vamos a ver entonces lo que es Zcuentas en su versión web mobile bueno con esta versión yo puedo ingresar a Zcuentas pero desde mi dispositivo móvil utilizando un navegador web dentro de él ¿qué me permite esto? que yo pueda ingresar el gasto ingreso o el vencimiento en el momento en que ocurre y no tengo que como dijo Mario estar esperando llevar el gasto que hice en todo el día y hacerlo cuando llegue a una computadora si bien se trata de una aplicación web ella fue realizada enfocada en el uso desde dispositivos móviles es por eso que el look and feel de la aplicación es muy similar a la de una aplicación nativa pero lo que tiene es en la parte superior tiene el browser pero la experiencia de usuario utilizando esta aplicación es muy buena bueno Zcuentas fue desarrollada en tan solo 20 horas entonces ustedes podrían preguntarse ¿cómo hicieron para lograr crear una nueva plataforma de Zcuentas en tan poco tiempo? bueno para ello fue clave la utilización de WorldWiz Plus ¿qué es WorldWiz Plus? WorldWiz Plus es una herramienta que sirve para aumentar la productividad en desarrollos web y web mobile básicamente lo que hace es generar objetos asociados a una transacción y también objetos en forma independiente que sería lo que podríamos llamar como generador de web panels estos objetos se generan en base a una plantilla se generan sus árboles jerárquicos digamos en base a plantillas en donde yo establezco el look and feel por defecto establezco la estructura general para no tener que arrancar de cero con cada pantalla WorldWiz Plus lo que provee es un conjunto de plantillas con una master page por defecto y con un tema de manera que cuando yo aplico pattern por primera vez ya el look and feel de la aplicación es muy atractivo esto se tiene un paquete para web y un paquete para web mobile en el caso de Zcuentas lo que se hizo fue aplicar el pattern y utilizar ese look and feel por defecto de manera de no insumir tiempo en ese sentido por eso es que también las 20 horas bueno entonces acá lo que tenemos es un ejemplo de uno de los web panels generados con WorldWiz Plus en este caso un web panel que fue desarrollado en forma independiente lo que pueden ver es la estructura jerárquica y no sé si se lee pero fue generado en base a una de las plantillas que se llama Mobile Dashboard la idea de las plantillas es que vienen algunas plantillas por defecto como les comenté pero ustedes pueden crear todas las plantillas que quieran para su aplicación y cambiar 100% el look and feel para dejarlo en base a los colores corporativos de sus empresas y demás por ejemplo las imágenes que podemos ver allí son imágenes que fueron creadas por Z-Cuentas para que cubra ese sentido entonces esa fue creada en base a esa plantilla que ya en donde le podemos decir si queremos en dos columnas los botones o queremos alguna otra algún otro control y demás el siguiente ejemplo que tenemos se trata de una transacción a la cual le aplicamos el pattern y generamos todos los objetos asociados ¿cuáles son los objetos? bueno en este caso tenemos la transacción misma para ingresar una nueva referencia en el caso de Z-Cuentas luego el selection o listado que es el que estamos viendo la imagen donde podemos agregar nuevas referencias trabajar con ellas modificarlas y demás luego otros objetos asociados pero ahí tenemos los dos ejemplos por un lado el web panel donde directamente le aplicábamos generado a partir de una plantilla y este que es la transacción que le generamos los objetos asociados entonces pero lo que nos podemos preguntar es bueno con esto vimos cómo se generó esta plataforma en base a aplicar pattern en tan solo 20 horas pero lo importante es saber para qué se creó esta plataforma cuál fue el objetivo por qué se creó esta nueva plataforma porque alguna otra plataforma no cubría una necesidad entonces para eso lo que vamos a hacer es ver cuáles son los beneficios de utilizar esta plataforma bueno por un lado accedemos de manera muy sencilla simplemente ingresando la dirección en el navegador yo no tengo que estar instalando no tengo que estar bajando algo del app store buscando cuál es la aplicación que quiero bajar simplemente ingresando la dirección yo ya voy a acceder a la aplicación por otro lado las actualizaciones son automáticas no necesito hacer nada yo ya sé que siempre voy a estar siempre voy a encontrar en la última versión es gratuito como comentó Mario y además yo accedo desde cualquier dispositivo no importa el dispositivo que tenga si tengo un iphone tengo un dispositivo con android blackberry o los dispositivos quizás un poquito anteriores que no tienen ninguna de estas tres plataformas simplemente con que yo tenga un dispositivo con un browser ya sé que voy a poder ingresar a la aplicación y bueno el objetivo el beneficio principal como comentó Mario es que ingreso el gasto o los consultos o agrego un vencimiento en el momento en que ocurre el mismo muchas gracias yo quería comentar que cuando vi la la aplicación en el en el en las pocas horas que se hizo esa aplicación prácticamente que maneja el patrón para la web manejarlo para el web mobile es lo mismo lo único que hicimos nosotros fue mandar a hacer el loguito y los botones y usamos el mismo el mismo tema que ya venía sugerido por por el patrón y nos encantó y lo hicimos rapidísimo con la misma facilidad de que si hay que hacer un cambio esa dll la copian en el servidor y ya queda activa no hay que subir otra versión al app store o algún play entonces ahí me vino la gran pregunta es para qué nos vamos a romper la cabeza haciendo una aplicación nativa me entusiasmó bastante esto porque lo vi más amigable lo vi más amigable quizás para mí y ahí Andrés un poco me paró el carro y me dijo no mira te voy a explicar un poquito cómo es el tema de las nativas primero que nada Eugenia me está robando trabajo después quisiera no mostrarles cuáles son las ventajas de una aplicación nativa genérica porque no estoy para eso sino lo que vimos nosotros a partir de nuestra experiencia de haberla implementado con GeneXus es que la usabilidad es fundamental y en nuestra aplicación notamos que es más rápida es más amigable la nativa y también es lo que como decía Jodal es lo que el usuario espera que se adapte a su dispositivo nosotros implementamos para Android y para iPhone con la Evolution 2 y si bien no se notan tanto las diferencias hay cosas que son particulares de cada de cada plataforma en realidad el look es parecido porque quisimos mantener un look cross platform nos parecía que quedaba muy bien bueno después hoy por hoy tenemos nuestras aplicaciones con un 40% de interacción con el dispositivo de lo que nosotros queremos estamos guardando los vencimientos en el calendario del dispositivo y a futuro estamos pensando en quizás agregarle funciones sociales estamos evaluándolo y fundamentalmente trabajar con el offline apenas esté maduro el offline vamos a tirarnos de cabeza porque pensamos que es fundamental que el usuario pueda agregar un gasto un vencimiento cuando sucede sin importar si tiene conexión a internet y que luego se sincronice con el servidor y otra ventaja que nos dio es la exposición en los markets que si bien nosotros ya tenemos canales de distribución a través de la página etcétera eso siempre ayuda bueno qué cosas tener en cuenta cuando uno está recién incursionando en el mundo de los devices que yo puntualizaría es que el diseño es fundamental hay que trabajar con un diseñador hace la diferencia cuando uno está haciendo incluso cuando está probando la aplicación que uno implementa uno tiene ganas de probar cuando están las imágenes y se ve todo lindo y no es un tema sencillo hay que mantener una conversación con el diseñador de vuelta el time to market el tiempo que implica publicar la aplicación en los markets no es algo a subestimar si quieren pueden bichar la charla de Gonzalo Echagüe de ayer particularmente para iPhone es complicado lleva tiempo incluso para alguien con práctica como él y luego quisiera decirle que GeneXus rinde en dos meses liquidamos las dos aplicaciones nativas todavía no están en el store pero estamos ahí de subirlas y nos ha ayudado bastante y la forma de lograr que la aplicación sea cross platform fue a través de GeneXus y quisiera dejarles para los de acá que son desarrolladores de GeneXus muchos me imagino algunas enseñanzas que me dejó haber implementado esta acción lo primero es que los que han desarrollado para web saben que hay una decisión que es o implementar con webpanels o transacciones o una mezcla pero siempre está un trade-off entre automatización a través de las reglas y versatilidad que es lo que proveen los webpanels bueno acá tenemos lo mismo aplicando el pattern tenemos más automatización pero con los SDpanels podemos lograr más cosas por ejemplo si tenemos un dynamic combo con una condition que compara con una variable que cargas en el evento start bueno eso en una instancia del pattern no anda muy bien en cambio en un SDpanel podés implementar lo que quieras prácticamente está bastante prolija la solución de GeneXus luego en cuanto a la prototipación si van a generar iPhone o iPad el KBN anda bárbaro se cae 2x3 pero es bastante fiel el look obviamente que hay que probar con la versión nativa pero funciona bárbaro ahora con Android prueben derecho en el dispositivo que es mucho más rápido y la seguridad no es un tema menor es obligatorio usar el GAM que nos solucionó muchos problemas tuvimos que aprenderlo tener un ida y vuelta con soporte leer documentación pero lo resolvimos y a la larga no estoy convencido que nos va a dar frutos tiene relación con el punto 1 en cuanto a que si nosotros implementamos aplicando el pattern tenemos que tener en cuenta que los business components de las transacciones quedan expuestos a través de REST y tenemos que tener en cuenta eso y poner reglas sobre todo si tenemos una aplicación multi-tenant para que un usuario no pueda dar datos de los otros y también aprovechamos la la seguridad que nos brinda el GAM para implementar muy fácilmente web services REST con GeneXus que ahora Alejandro les va a contar para que lo suplice si yo quería decir un detalle que le llevó a Andrés 15 días a hacer la aplicación desde cero desde cero con cero práctica la primera vez que ponía el pie en el agua de hacer una aplicación nativa para iPhone y luego le llevó tres días a hacer la de Android y ahí donde uno empieza a ver lo que es GeneXus y su promesa bien cualquiera de nosotros cuando hemos seguramente tenido muchos intentos administrar nuestras finanzas personales es un problema que todos tenemos muchas veces hemos intentado y como les contábamos hoy el factor fundamental a veces es tiempo y estoy seguro que la mayoría cada vez que se ha impuesto decir bueno no tengo que ver el presupuesto familiar o tengo que ver controlar mejor en que gasto el dinero la primera herramienta que utiliza es Excel o sea Excel es el martillo con el que le pegamos a todas las necesidades que tenemos de hacer algún caso entonces como estaba contando Andrés en el momento que estábamos desarrollando la aplicación móvil y empezamos a implementar los web services REST se nos ocurrió la idea de decir ¿y por qué no le damos al usuario no solamente la posibilidad de administrar sus finanzas personales en la web y en el dispositivo móvil sino también el poder trabajar con esa información en un Excel nosotros en el Excel es muy costoso que nosotros podamos llevar la administración de nuestro hogar o sea es muy difícil tener que ir a registrar cada uno de los movimientos no está pensado para eso o le tengo que dedicar mucho tiempo a pensar bien cómo voy a armar ese Excel o bajarme plantillas que la verdad de todas las que hemos visto son muy complejas pero si lo que tiene Excel es la capacidad de que yo puedo manipular esa información entonces la idea es combinar lo que da finanzas personales a través de la web y a través del móvil con la capacidad de Excel que me brinda de poder manipular esos datos si yo quiero hacer una proyección o quiero controlar un presupuesto puedo utilizar la información que tengo en Z-Cuentas desde el propio Excel entonces ¿qué fue lo que lo que desarrollamos? utilizando los web services generados por GeneXus web service rest a través del GAM o sea que nos daban esa seguridad o sea nos dejaba tranquilos de que el acceso a la información de Z-Cuentas era segura lo que hicimos es mediante la utilización de visualstudio.net 2012 y unas bibliotecas llamadas Nougat que son bibliotecas de uso libre open source que hay por ahí que nos permiten conectarnos fácilmente a web service rest desarrollamos con las Microsoft Visual Studio Tools for Office que son unas bibliotecas que vienen dentro de Visual Studio con las cuales yo puedo interactuar y crear complementos para Excel para Word para PowerPoint o para lo que sea entonces mediante Visual Studio y las bibliotecas para Office conectados a los web services de GeneXus es que incorporamos una DIN para Microsoft Excel cómo funciona una DIN para Microsoft Excel después que yo la instalo van a ver que va a aparecer una nueva barra de herramientas dentro del Arribon esto ya está funcionando para Office 2010 e incluso ya lo estamos testeando en Office 2013 donde accede a ese Arribon y se me queda integrado como cualquier otra funcionalidad que yo tenga dentro de Excel ahí lo que tengo el primer botón que tengo es el de acceder donde el sistema me va a preguntar mi mail y mi contraseña son los mismos datos que yo utilizo cuando me logueo desde el móvil o me logueo en la web o sea que está conectándose al mismo motor de datos que tiene Z-Cuentas a partir de ese momento se me van a habilitar una cantidad de opciones dentro de las cuales yo puedo empezar a obtener información de Z-Cuentas por ejemplo descargarme todos los movimientos a Excel o descargarme los saldos de las cuentas o la lista de conceptos ¿qué me permite hacer eso? después que obtengo la información el poder manipularla entonces a partir de ahí después que tengo esa información y que la puedo actualizar todas las veces que quiera yo puedo crear por ejemplo planillas para definir indicadores este es un ejemplo por ejemplo de una planilla que confeccionamos para llevar un presupuesto ahí yo tengo en el grupo que está en verde tengo mis diferentes ingresos y en el grupo que está en rojo tengo mis diferentes gastos en columnado pusimos los diferentes meses con el valor previsto el real y la diferencia el previsto es un dato que yo voy e ingreso directamente en la planilla de Excel o sea en cada columna preveo lo que voy a gastar todos los meses el dato real es un dato que se obtiene automáticamente desde Zcuentas porque ahí es donde yo tengo registrado todos mis gastos entonces ahí puedo ver efectivamente cuando terminé gastando de combustible de supermercado de colegio lo que sea y utilizando nuevamente Excel hallamos una diferencia entre el previsto y el real y utilizando los formatos condicionales que se definen con un simple clic definimos una fórmula que me muestre con indicadores verde, amarillo y rojo las advertencias sobre mi presupuesto o sea qué está por debajo de mi presupuesto y qué fue lo que me sobrepasé de mi presupuesto entonces de esa manera en la parte final podemos ver por ejemplo cuál fue el total de lo que nos desviamos o no y el total acumulado lo cual me permite hacer previsiones de futuro para ver si voy a poder tener un ahorro o hacer determinado gasto además de las planillas e indicadores obteniendo los datos de los movimientos de Zcuentas también es muy sencillo en unos pocos clics diseñar diferentes tablas dinámicas y gráficos para eso y utilizando una prestación que existe en Office 2010 que son aquellos paneles de autofiltro puedo por ejemplo analizar en este caso por concepto cuánto gasté de efectivo en tarjeta de crédito o del banco y en ese caso lo estoy viendo por ejemplo lo que gasté en nuestros hijos pero podría ver cuánto gastó una persona o cuánto gasté en tal vehículo o cuánto gasté en tal hogar o sea desde el punto de vista que yo tengo Excel con todo ese potencial puedo utilizar esa información y con unos simples clics poder administrarla entonces la idea es que con Excel no pierdan esa manipulación de los datos que a nosotros nos deja tan seguro de poder modificarlos y hacer previsiones y análisis bien para finalizar ¿qué quisimos mostrarle? una aplicación que usa las distintas plataformas o las distintas tecnologías que nos ofrece GeneXus tanto web en la nube web mobile nativo y también con el viejo y querido Excel ¿por qué? por lo del principio yo les hablé de la promesa de GeneXus cuando me vendió vos desentendete a tecnología y enfócate en tu negocio y yo creo que lo ha cumplido más que nunca hoy se está viendo hoy nosotros lo vemos de una forma importante por eso lo de no importa donde estés la promesa de ellos hace que se pueda cumplir la promesa nuestra de que no importa donde estés siempre estás que me gustó un poquito mejor ayer cuando le llamó anytime anywhere in my device y esa promesa es lo que nos hace obtener este tipo de mensajes que es un poco para lo cual trabajamos y se los dejo con ello así que bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos